Allí donde fui feliz, sé que pronto he de volver Y vendrán recuerdos a mi encuentro, los bellos momentos los reviviré Hola, buenos días queridos oyentes de la radio Aquí estamos para comenzar Mañanitas Argentinas Y así con este día hermoso que tenemos el día de hoy Estamos comenzando Mañanitas Argentinas Hoy un día tan especial donde nos trasladamos para acompañar el acto Que celebra toda la comunidad del Colegio Provincia de San Juan Hoy que tenemos un día frío, especial para compartir un chocolate caliente en familia ¿Por qué no? Sí, 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 sí Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar el acto damos inicio a esta fiesta Entonando con mucha emoción como tiene que ser el himno nacional argentino? ¿Por qué no? Sí, 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 sí ¿Por qué no? Sí, 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 sí ¿Por qué no? Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es para vos? Y a mí me genera en el corazón un sentimiento de libertad, de que pudimos por fin lograr nuestra independencia, ser libres. Es algo hermoso, hermoso como Argentina. Ay, sí, a mí me hace sentir como que es un sueño cumplido. Ese sueño que tantas personas lucharon en su momento para poder lograrlo y bueno, lo pudieron cumplir. Y qué bueno que nosotros hoy en día lo podamos recordar. Lo podemos recordar, claro, claro. Y poder seguir siendo libres. Sí, sí, sí. Y no tenemos que dejar ninguno de los argentinos de recordarlo. Siempre, cada 9 de julio, siempre ahí presente. Siempre. Sí, sí. Y todos los días de nuestra vida contribuir para seguir siendo libres e independientes. Trabajando, estudiando, siendo buenas personas. Dando lo mejor por nuestra patria, ¿no? Por nuestro hermoso país. Mirá, tenemos lo mismo escrito, ¿no? Es verdad, mirá. ¡Viva la patria! ¡Qué lindo! Tanto, tanto no me olvidé, ¿viste? Algo había puesto. Algo, algo, ¿viste? Bueno, bueno. Me alegro mucho por haber estado un ratito, aunque sea acá con vos. Yo también, ¿no? Compartiendo mate y mate. Mate y mate. Algo tan tradicional y típico para nuestra gente. Que nos representa, tal cual. Sí, sí. ¿Qué te parece si le pedimos a nuestros nenes de primerito que nos comenten qué es para ellos la independencia? ¿Qué sienten con respecto a la independencia, no? Me encantó, me encantó que piensen con las familias, ¿no? Generar ese espacio en el que ellos puedan pensar y compartir esta hermosa frase que es para ellos la independencia y poderla compartir con todos, ¿no? Con todos sus compañeros, con las señas. Me parece genial. Y si quieren compartir un mate a distancia también, lo pueden hacer. También, sí, sí. Obvio. Bueno, dale, Lu. Nos vemos. Nos vemos, Noe. Nos seguimos hablando. Chau, chau. 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 El 10 de julio de 1816 se celebra el día de la independencia. En aquel entonces, los patriotas declararon la soberanía del territorio frente a cualquier intento de dominación extranjera. Y se firmó el acta de la independencia comenzaría entonces una nueva etapa para el país. Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. Feliz día de la independencia. ¡Viva la patria! Para mí la independencia es ver feliz y libre a mi patria. ¡Que viva la patria! La libertad es lo más importante que tenemos como país. ¡Viva la patria! ¡Nace una nueva nación! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Para mí la independencia es un país feliz, libre, tener un gobierno propio, no depender de los otros países. ¡Serán muy libres, pero lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! La vida es linda con la libertad. ¡Viva la patria! Aquel que ama a su patria. Recuerda quienes lucharon por ella. ¡Viva la dependencia! Y hay en la mitad del año un día de gran trascendencia. Es el 9 de julio, día de la independencia. ¡Viva la patria! Ya no vive. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con... Homero y Nati. Bien, con Homero estuvimos hablando sobre la libertad y la independencia y creemos firmemente que tenemos que usar nuestra libertad para actuar con responsabilidad y ser mejores. Mejores, muy bien. Ser mejores para que con nuestras buenas acciones generemos una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todos. Y como estamos haciendo con Homero, queremos convidarles un mate a ustedes también y decirles que... A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Viva la patria! Muy bien. ¿Qué es para vos la independencia, Lolita? Ser libres y felicidad de la independencia. Gracias. De nada. ¿Y An? ¿Qué? ¿Qué es ser independiente? Es crecer, tomar nuestras decisiones... ¿Y ser? Y ser responsable, lo que hacemos y decimos. ¡Viva la patria! Pero de nada, si la libertad se entiende. La independencia, igual, libertad. Benjamín, ¿qué significa para vos la independencia? Unión y libertad. La independencia nos deja hacer cosas por nosotros mismos. ¿Qué es ser independiente para vos? Hacer cosas sola. Por ejemplo, ¿qué cosas haces sola independientemente? Las mamas, los dientes sola, penarme sola, hacer las camas sola. ¡Qué bien! ¿Y qué cosas todavía no podés hacer independientemente porque sos muy chiquita? Cocinar sola, porque me puedo quemar, no puedo cruzar la casa. ¡Qué bueno, Emma! ¿Mandamos un lindo mensaje? Sí. ¡Viva la patria! Por nuestra libertad y derechos. ¡Viva la patria! El día de la independencia es que podamos ser libres. La independencia fue muy importante y necesaria para conseguir vuestra libertad. ¡Viva la patria! Somos independientes porque no nos problema otro país y somos libres. San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos. Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. Y qué rico que se veían esos mates de primer grado, junto a las señoritas Luciana y Noelia. Y como todo programa de radio, claro, tenemos nuestros auspiciantes. ¡Aro, aro, aro, aro! Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Auspicia este segmento, puestito de pochoclo Don Pocho. ¡Ah, sí, 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 Don Pocho! Encontra pochoclos pirulines y el algodón de azúcar más rico que hayas probado. Auspicia este segmento, puestito pochoclo Don Pocho. El maestro es un gran artista y toca con arte a su bandoneón. Pero ojo que nadie le toque su dulce instrumento. ¡Ojo, por favor, por favor! Los control da que no se le raye, que no se le rompa en el estirón. Y se noca si alguno la agarra porque mucho cuido es a su bandoneón. Y bueno, después de este auspicio, por supuesto, vamos a seguir con el programa. Ahora es el momento de presentar a la señorita Claudia y Rocío, que nos han preparado unos aros y unas relaciones que nos harán doler la panza de tanta risa. Y sin más que decir, con ustedes, los copleros de segundo grado. Lindo se ha puesto la cosa y aquí con la mentirosa. Hay asado con empanada y una linda ranchería para que baile la mozada. Y se va la primera, hermano. Y se va la primera, hermano. ¡Que viva la fiesta, patrona y patrón! Y cristo a los criollos que en esta ocasión despiden a Juancho que deje este rancho y se van con cancho para la construcción. Va a bailar una ranchera, misia mentirosa, no es de la que espera. Por lo alegre Santarina la buscan los mozos para compañeras. Aquí están en el trevero, metida en la fiesta que da ni a Tomasa. Porque el hijo ya no deja, pues pronto se aleja pa' la convicción. Un gaucho de florido a chiripa, se acerca a una criollita de mi flor. A tiempo que un paisano en la acordeón, empieza un aire criollo con amor. Risa ya la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. ¿Quién sabe qué de cosas se dirá al sol de la acordeón? Siga a la fiesta que va a pedir. ¡Ahora el chico es el que pierde la bolsa! Hay tiempo de sobra, tiempo para soñar. Más si tus ojitos... ¡Qué lindo, muy lindo lo de los chicos de segundo grado! Y atención, porque retumban, retumban los bombos y tamboriles con mucho son y sazón. Con mucho ritmo, las señoritas Celeste y Yuli prepararon un candombe para bailar en familia. Por eso, los invito a verlos. ¡Vamos! 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 Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Ven a bailar, me llaman en las alas, de loca fantasía, quiero olvidar, con pensar nuestras penas, el besito de alegría. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente predecir, la comparsa de lonero, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente el predecir A comparsa de los negros, a comparsa de morir Ven a bailar, de llenar en la sala, de loca fantasía Quiero olvidar, con pensar nuestra guerra, con el beso y la alegría Siga el baile, siga el baile, con ardiente el predecir A comparsa de los negros, a comparsa del tamboril Siga el baile, siga el baile, siga el baile, la comparsa de los negros, a comparsa del tamboril Y que hermoso momento que estamos compartiendo, claro, en Mañanitas Argentinas Continuando les quiero contar con esta fiesta Que los niños de la señor Romina y Antonella Tuvieron la oportunidad de realizar una entrevista al prócer Manuel Belgrano Aquel que nos regaló los colores celeste y blanco de nuestra hermosa bandera La que nos enorgullece ver flamear en nuestro hermoso cielo Hola alumnos, docentes y familia De mi querido instituto, provincia de San Juan En la ciudad de Lomas de Zamora Soy el general Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano Este es el año de mi bicentenario Quiero contarles que además de ser el creador de la bandera nacional Realicé grandes aportes junto a otros hombres y mujeres para llegar a la libertad Haber creado nuestro mayor símbolo patrio Nos dio la fuerza necesaria para emprender el camino hacia la independencia Porque la vida es nada si la libertad se pierde Por eso, con el general San Martín Expresamos nuestros ideales Para que en la casa de Tucumán El 9 de julio de 1816 Los congresales Con valentía y convicción Firmaran el acta de independencia Para liberarnos del rey de España En estos tiempos de pandemia Debemos cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos Quedándonos en casa Aprendiendo nuestra historia Junto a sus docentes y familia Para que cuando todo pase Podamos construir la patria que soñamos y merecemos Y recuerden La mejor forma de sentirse libre Es estudiando Formándonos para ser una gran nación Y como dijo el Chapulín Colorado ¡Síganme los buenos! Hola Manuel Belgrano Todo el mundo lo llama Manuel Belgrano ¿Pero nos contaría su nombre completo? Mi nombre completo es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano ¿Verdad que tiene muchos hermanos? ¿Nos puede contar? Me parece que se tiene que sentar bien Así no se cae desmayado Son 15 mis hermanos Orgulloso de ustedes No, nada de vacaciones Allí estudié en la Universidad de Salamanca Y me recibí de abogado En el año 1793 ¿Se quedó mucho tiempo allá? No, no Después de que me recibí de abogado Volví para ayudar a nuestro país Porque necesitaba gente con ideas buenas y distintas Y cómo era vivir en España, en Europa En ese momento estaba ocurriendo una revolución Y fue allí donde se apoderaron de mí Las ideas de libertad, igualdad y seguridad Que me impulsaron para ayudar a la independencia de nuestro país ¿Cómo eran las cosas en nuestro país en ese momento? Acá en Argentina las cosas no andaban muy bien Ya que nos gobernaba un rey que seguro los niños y niñas conocen Fernando VII Y en aquella época el pueblo quería ser libre ¿Y qué pasó en 1807? Formé parte de la resistencia Bajo las órdenes de Santiago de Liniers ¿Y usted, ¿estuvo la Revolución de Mayo? Por supuesto En 1810 fui vocal de la primera junta de gobierno Y realicé muchas tareas importantes Junto a hombres y mujeres Que estuvieron muy presentes Antes, durante y después De la Revolución de Mayo Pero también estuvo a cargo del ejército del norte, ¿es cierto? Sí, es cierto Dirigí el éxodo del pueblo jujeño Allí logramos nuestra primera victoria ante los españoles ¿Qué otras victorias obtuvo? La batalla de Salta y Tucumán Aunque también tuvimos nuestras derrotas Pero siempre con mis soldados intentamos lo mejor Cuéntenos cómo recuerda ese día Fue un día en el que mis soldados Se encontraban desanimados Y muy tristes Entonces pensé en incentivarlos Creando una bandera Para diferenciarlos del resto Que nos identifique como soldados argentinos Dígame, ¿cómo fuiste un encuentro con el general San Martín? Nos encontramos en Yatasto Provincia de Salta Donde hice entrega del mando del ejército del norte Cuando él era coronel ¿Y con Martín de Güemes? Oh, Martín Miguel de Güemes Ese es mi buen amigo Siempre apoyó mis ideas Nos comunicamos cada vez que podemos Enviándonos alguna carta Cuéntenos algo más Acerca de su rol en la independencia Participé del Congreso de Tucumán En donde impulsé los ideales de independencia De la corona española ¿Qué sintió cuando firmaron el acta de la independencia? El pecho lleno de orgullo por mi patria Porque los congresales Dieron un paso muy importante en ese momento Le agradecemos de todo corazón Su entrega ¿Tiene algún mensaje para dejarle al pueblo argentino? Sí, por supuesto Que luchen por sus ideales Y estudien para poder cumplir todos sus sueños Belgrano creó la independencia Algo que nos marcó como patria Fue algo muy importante en Argentina Y también es alguien a quien respetamos Luchó en muchas batallas Para que seamos independientes Y también estuvo San Martín Para ayudar en las guerras, luchas y batallas Él estuvo presente en cada una lucha Besos señor En esta casita blanca Que libre se declaró El 9 de julio a cual De 1816 Cuando la independencia El silencio Dejó escuchar Casita de Tucumán Viva la patria y la libertad Manuel Belgrano Fue el creador de nuestra bandera O curso nacional De nuestro país En brinda de ser argentino San Martín fue el libertador De varios países americanos Y al honor de que nos liberara Del dominio español Nuestra independencia Llega nuestra libertad Un extra revolución Con nuestra actividad Y nuestro corazón Y nuestro corazón Son etnias de libertad Pajetía y lucha Junto a nuestros héroes Pelgrano y Zapatí Hola Mi policía se llama Independencia esperada Desde las altas montañas Desde el llano En la ciudad Por caminos polvorientos Van viajando a Tucumán Por fin El 9 de julio Pudieron declarar La esperada independencia En la linda Tucumán Gracias Mi libertad Después de tanto tiempo Gobernados por un rey Necesitamos ser libres Todos de una buena vez Nuestra casa de Tucumán O el centro de atención Como nos vengan Los liberando Para nuestra liberación ¡Viva la patria! Cuando se escuchan las canciones Son voces de libertad Después de estar unidos Se sienten felicidades La gente va por las calles Mas amor y confianza Cantando todos el himno Marchando juntos a la plaza Independencia La independencia se logró Y años de lucha costó Pero así vivía Todo el pueblo soñó La bandera se creó Y luego hizo El cielo brilló Y los colores armó Gracias a Francisca Bazán Su casa ella nos dejó Busar En una reunión Para proclamar Ninguno de faltar Allí todos reunidos están Y más en el acto de libertad Para siempre recordar Con respeto a la igualdad Viva nuestro 9 de julio De Tucumán Un 9 de julio en Tucumán Representantes de cada provincia Se llevaron a esta ejemplar Declarando nuestra anciana libertad Desde entonces somos libres De toda la dominación Gracias a Manuel Belgrano Y José de San Martín Que se atrevieron a lanzar nación Manuel Belgrano quedó la bandera Así también como las carácteras Eso significó Un gran emblema Para todo el planeta Tierra Valiente general Con su tropa Por luchar por la independencia Sin parar y así de los españoles Podernos librar 9 de julio de 1816 Un pueblo muy feliz Conseguían su independencia En Tucumán festejaban Unos cantaban y otros bailaban La cita de Tucumán Pequeña provincia Donde un grupo de valientes Declaró la independencia Jardín de la República Así te llama la gente Gloriosa casita Quisiera conocerte La independencia El 9 de julio A aquel de 1816 Se declara la independencia Con gritos de libertad Buenos Aires Casa de Tucumán Escenario de la lucha ¡Viva la patria argentina! ¡Viva la libertad! Proximo 9 de julio Juntos creamos Nuestra querida independencia Con gracia y libertad Honramos los colores celeste y blanco Aquí en mi raíz El calor del sol La luz del cielo Mis derechos voy a construir Con libertad Para tener una Argentina Fuerte y llena de esperanza Héroes Fueron nuestros hombres Que lucharon Con nuestra libertad Portando Con amor nuestro Ideales de la casa de Tucumán Ese 9 de julio Con fuego En sus corazones Con fuerza Y coraje Se escuchó El grito Subrío Debido a la independencia Para todos los que vivieron Comprometido con la patria Luchó por la independencia En el campo de batalla Y en el congreso Con gran un juego Gracias Juan Manuel Gracias señor Granos Por crear nuestra bandera Y tan probable Un largo camino Hacia la libertad No se han nacido Más de las acciones Atrás Del grande San Martín Con la gente El dominado Escribieron nuestras historias Más serota y audaz Llegó el 9 de julio El congreso sesionó El acto Anunciado En el documento Y no Voces Y que linda entrevista Que hemos compartido Con nuestro prócer Manuel Belgrano Y por ahí Escucho Chaca Chaca Chacarera De mis abuelos Que lindas Que son nuestras danzas Tradicionales Y que lindo Ver a nuestros niños Surcando patria Al verlos bailar Una chacarera Les quiero contar Que la señorita Natalia y Romina También Nos engalanan En este hermoso 9 de julio Con una hermosa Chacarerita Lo vemos Lo vemos Y que la próxima Y que la noche La noche Que la noche Se va a cerrar Y que la noche Maduraba el piscador Nadie a robar el piquillín Que contento yo me puse la represa al divisar Zambullir a los patitos zafanos son porpejaba Una perdiz me silbaba en medio del cariñal Para ver adentro una chunia gritaba en el quebrachar Segundo Debajo de un sombra y toro dulce me puse a cantar Una teba y otro bien y dichas al recordar Mi madre se había envenado en cocinar para mí Empanadas y tamales con chocolate y con ají Que lindo es ver en el campo los cabritos retosar El corazón en el pecho parece sacolotear Una perdiz me silbaba en medio del cariñal Para ver adentro una chunia gritaba en el quebrachar Churita mi buena moza balanceando la pollera Bailar de esa amazonosa morenita santiagueña Con la chacarera doble se curan todas las penas Dulce fruto de mis magos joyitas o bagacera Con la chacarera doble se curan todas las penas A gusto andar por los montes cuando la noche despierta Besándolos al garrobo con su llovizna de estrellar Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del estero la salamanca me espera Besonto y deja las quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Pa'l tiempo de la ropeada hay una altuna hechicera En medio de las vidalas cantando coplas se quedan Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas Que pura andar en amores me van siguiendo de cerca Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Que lindo, que lindo este 9 de julio Viendo bailar a los chicos Una chacarera y ya me están dando ganas a mi también de bailar Ataminsky que misquiata me atas el alma y el corazón Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor Música Bueno para seguir también les quiero contar Que las señoritas Janina y Laura Nos quisieron recrear los juegos tradicionales de época Y que actualmente hoy podemos encontrar En centros tradicionalistas, ferias culturales Donde aún se conservan intactas y libres al público Una de ellas como ser la feria de mataderos Que es un lugar ideal para conocer las tradiciones Y costumbres gauchescas Lo vemos Música Hola buenas Como están todos Hoy les voy a enseñar a jugar al juego del gajito ciego Para jugar el juego lo único que necesita hacer es Un pañuelo Dos personas más para poder jugar Bueno lo siguiente que tienen que hacer va a ser jugar un piedra para que lo digan de todos Y el primero en perder es el que le tienen que poner la venda Una vez puesta la venda tiene que dar 5 minutos Dos Tres Cuatro Y nos debemos estar a buscar Y ahora Ya tiene que adivinar nuestro nombre No Sí, soy yo Tiene que ser el próximo gajito ciego Ahora diviertes y juega con tus amigos También no se golpeen Y por si no saben se puede jugar de más de tres Música 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el juego de la soga. Se trata de que dos personas tienen que estar agarrando la soga y girándola. Y tiene que estar una persona en el medio intentando saltar la soga. El juego se arranca girando la piedra y a la rayuela. Hola, yo elegí el juego de la rayuela y se juega así. Vos tenés que con una piedrita tirar al número enorme. Ejemplo, tirás al 1 y tenés que pasarlo por arriba hasta llegar al red nube. Y después volver hasta la tierra. Y cuando llegás agarrás la piedrita y volvés a jugar. ¡Suscríbete! 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 Y como todo momento lindo, como todo momento tan especial, tiene su final también, así llegamos al final de Mañanitas Argentinas y agradecido, por supuesto, con toda la gente que estuvo del otro lado disfrutando del trabajo de los chicos. Gracias por ver el video. Y así llegamos al final de esta fiesta donde cada familia nos demuestra del compromiso y amor por la familia y toda la comunidad educativa donde la enseñanza para los niños es que nada nos limita cuando lo acompañamos con esfuerzo y mucho amor. Hoy enarbolemos nuestros corazones confiando que muy pronto nos volveremos a encontrar y nos uniremos en un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin, donde te va a morir para echarte al olvido. Y ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Flores en el río. Flores en el río.